Orando con la Palabra Te damos gracias Dios Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso suplicamos que envíes el Espíritu Santo a todos nosotros que estamos aquí como el día de Pentecostés, cuando los apóstoles estaban reunidos con la Santísima Virgen María que cada uno de nosotros reciba la presencia del Espíritu Santo y que así nosotros podamos enfrentar las dificultades, las situaciones que muchas veces tratan de apagar nuestra fe que experimentemos la fuerza de la esperanza en el corazón La Palabra que nosotros hoy recibimos es cuando Jesús le dice a los discípulos La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy yo como la da el mundo Es decir, la paz es un regalo que viene de Dios Es un signo, claro, la primera palabra que pronuncia Jesús Cuando resucita, en Juan 20, 20, 21 Dice, paz a vosotros Cuando resucita, esa es la primera palabra Es decir, para indicarnos que a través de la paz Tú puedes evidenciar que el resucitado está presente en tu vida Que se está manifestando Que puedes asegurar que Él te está acompañando Y que Él toma el control de tu existencia Porque la paz abarca todo nuestro ser Nos da una sensación, no una sensación, nos da una realidad De plenitud Capítulo 20 de San Juan Versículo 20 o 19 Al atardecer, el primer día de la semana Estando cerradas por miedo a los judíos Las puertas del lugar donde se encontraban Los discípulos se presentó Jesús en medio de ellos Y les dijo, paz a vosotros Muy bien, después nosotros volvemos a encontrar Que los discípulos otra vez Están con las puertas cerradas Y Jesús se vuelve a presentar en el versículo 26 Ocho días después estaban otra vez Sus discípulos dentro y Tomás con ellos Se presentó Jesús en medio Estando las puertas cerradas Y dijo, paz a vosotros Entonces queda claro Cuando yo experimento paz Es el Señor que está presente Y experimentamos paz Cuando meditamos la palabra Cuando rezamos el rosario Cuando hacemos el diacruci Cuando hacemos oración Cuando estamos celebrando la Eucaristía Cuando nos confesamos Dice Romano 5 Que nosotros al experimentar la salvación Estamos viviendo en paz No como la da el mundo El mundo quiere construir la paz A través de tratados Pero en el mundo no habrá paz Si primero nosotros No nos perdonamos A nosotros El mal que nos hemos hecho Si no pedimos perdón Por el mal que hemos hecho Y perdonamos A las personas que nos han Nos han hecho mal La paz La paz comienza Con el encuentro con el Señor Que nos da precisamente Esa paz Para que nosotros Experimentemos esa sanación De todas esas heridas Y podamos Crear en nuestro espacio A nuestro alrededor Un ambiente De comunión Ahora El Señor dice Que Él Estará En la presencia Del Padre Y luego Le dice a los discípulos Que el mal Ha sido vencido Y es verdad Cuando nosotros Experimentamos la paz Es signo De que el mal Está vencido Y nosotros Podemos Experimentar Momentos Difíciles Enfermedades Sufrimientos Muerte de seres queridos Pérdida de un negocio Pero nos viene una paz Y es lo sobrenatural Donde nosotros Tenemos que decir El Señor Está conmigo Y si Él Está conmigo Me mostrará Un camino Para yo poder Encontrar el sentido En este momento Difícil Amén Orando con la palabra Orando con la palabra